Hola, ¿qué tal? Yo soy el representante de la famosa empresa multinacional... Y por supuesto que nuestra organización es un ejemplo de desarrollo sustentable. Estamos comprometidos con buscar soluciones de sustentabilidad industrial que equilibren el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección ambiental para que las futuras generaciones no se vean comprometidas por las medidas tomadas hoy en día. ¡Qué coincidencia, eh! Yo soy representante de la organización... Y nuestra misión es bien parecida. Es proporcionar liderazgo y alentar el trabajo conjunto en el cuidado del medio ambiente, inspirando, informando y capacitando a las naciones y a los pueblos a mejorar su calidad de vida sin comprometer a las futuras generaciones. Hola, perdón por meterme en la conversación, pero no pude evitar escuchar lo que hacen sus organizaciones. Y me recordó a la mía. Soy del Departamento de Defensa... Y para nosotros una prioridad es que nuestro gobierno cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo acabar con la pobreza, proteger el planeta y asegurarnos que todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Oigan, pues yo no sé qué hago aquí. Yo solo soy una representante vecinal que está luchando con mi comunidad para lograr que dejen de tirar desechos tóxicos en mi colonia y que así mis hijos puedan tener un futuro sano y seguro. ¿Qué tal mis invitados? Yo soy el académico de la Universidad *** quien los ha convocado a este evento. Todo lo que quieras puede ser desarrollo sustentable. Y por lo que he estado escuchando, sus ejemplos prueban mi hipótesis. Oye, pero espera. ¿Qué no la empresa de este señor es la que lanza desechos en mi colonia? Y él representa al ejército del país que está en guerra con nuestro vecino del sur. ¿Cómo puedes decir que lo que estamos haciendo es lo mismo? Lo siento, yo no hice las reglas. Bienvenidos al mundo del desarrollo sostenible. En este video hablaremos del desarrollo sustentable. Y aunque también es muy común que se use el término sostenible, la única diferencia es que el primero es una mala traducción del inglés que hemos decidido usar solo porque sí. Planetarios, desde su creación y definición en los años 80 hasta la fecha, la idea del desarrollo sustentable se ha vuelto tan popular que ya la vemos hasta en la sopa. Y como tantos comentaristas y analistas no se cansan de repetir, ha llegado al punto donde su significado es tan vago que cualquiera lo puede usar para sus propios propósitos. Pero, ¿cómo una idea tan transformadora ha perdido su poder de cambio tan rápido? ¿O será que desde un principio no tuvo ese poder? Es por ello que en este episodio de Planeteando, nos dedicaremos a leer en conjunto el informe Brundtland, la fuente más citada sobre sustentabilidad. Un programa global para el cambio. ¡Espera, espera, espera! ¿Sí sabes que el informe Brundtland son más de 300 páginas? Pues por eso, mientras más pronto empecemos con esto, mejor, ¿no? Así que deja de interrumpirme. Mira, ¿por qué mejor no les ahorramos todo eso que de seguro están viendo este video en el baño y no se van a quedar ahí tres horas esperando a que termines de leer? Pues bien, planetarios. La versión express de esta historia cuenta que por ahí de los años 70s, la gente estaba muy preocupada por las condiciones del planeta y cada vez se pedían más reportes e información sobre lo que estaba pasando. Y aunque tal vez a nosotros nos parezca obvio hoy en día, las personas en puestos de poder apenas se estaban dando cuenta de dos cosas. Uno, que la economía no puede crecer infinitamente porque ocurre dentro de un planeta con recursos finitos. Y dos, que hay una relación entre la economía, la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. Fue así como el gusanito del desarrollo sustentable fue infiltrándose hasta los círculos más altos. Primero en discusiones internacionales sobre conservación y biodiversidad y expresado en todo su esplendor a través del informe Bruntland. En algo que se dio lugar de la siguiente manera, probablemente. Bro, ¿qué onda? Oye, te cuento que tenemos mucha presión acá en la ONU sobre cómo resolver un montón de problemas que están surgiendo. Ya sabes, los clásicos antiguerra nuclear, antipobreza, etcétera, etcétera. Y ahora los países que apenas se independizaron quieren crecer económicamente. Pero los países que tenían colonias están preocupados porque para alcanzar un nivel de vida igual al suyo sienten que sus antiguas colonias se van a acabar los recursos. Y en cambio las antiguas colonias dicen que no es justo para ellos y los ponen desventaja, cosas así. ¿Por qué no tenemos un reporte, algo que los calme a todos? Algo así como una guía, un manifiesto, una evaluación de cómo están las cosas, ¿no? Y cómo proseguir en el futuro. O sea, ¿que literalmente quieres que te haga un reporte de cómo salvar al mundo? Exacto, lo entendiste perfecto. Ahí te lo encargo, ¿eh? Dos mil años más tarde. Pues, como me pidió el secretario general de la ONU, aquí está el reporte, nuestro futuro común. La verdad es que estuvo cañón. Con eso de ser primer ministro de un país y luego que te dejen este encarguito. Pero como siempre he sido muy apasionado del medio ambiente, pues no me pude perder la oportunidad y aquí está el resultado. Miren, básicamente así funciona. El ambiente es donde vivimos y el desarrollo es lo que todos hacemos para mejorar nuestra vida dentro de esta casa. Y el desarrollo sustentable es lo que hacemos para que las generaciones futuras también tengan una oportunidad de satisfacer sus necesidades. Es decir, no hay que ser atascados y usar los recursos sin pensar en los que vienen. Oiga, pero cuando dice sustentable o sostenible, ¿qué queremos sostener? Eh, ¿para ahorita, en 5 años, en 25, para siempre? Oiga, ¿y cuando dice desarrollo para sostener la vida, a qué se refiere? Porque en mi país desarrollo es como desarrollo económico, eh, totalmente. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo no soy quien para aclarar esas cosas. Y además, suficiente fue con aventarme este reportito y ahí ya lo dice. Si tienen dudas, vuelvan a leer. Lo que sí voy a dejar bien claro antes de irme a hibernar como por un año completo es que lo que necesitamos es una nueva era de crecimiento económico. Un crecimiento enérgico, pero también que considere esos detalles sociales y ambientales. Como habrán visto, el lenguaje del informe Brundtland dejó las cosas lo suficientemente abiertas como para que cada quien las interpretara como quisiera. Y por eso fue tan fácil que muchísimos actores se agarraran de la idea de desarrollo sustentable para seguir haciendo las cosas como siempre. Especialmente cuando el informe recomendaba seguir con el modelo económico de siempre. O para que aquellos que buscaran una transformación de la sociedad lo usaran como un término común para lograr sus objetivos. Ahora, tenemos casos en los que el desarrollo sustentable se define como un objetivo a seguir, como una serie de valores que hay que impulsar o un movimiento práctico que implementar sin un consenso sobre qué son las cosas que lo definen como tal. Es por ello que en años recientes han salido varios tipos de categorizaciones que intentan poner las cosas en su lugar y encontrar un poco de sentido para esta idea. De las primeras cosas que sobresalieron fue la idea de la relación entre ambiente, sociedad y economía. Que aunque bien Brundtland mencionaba una conexión donde la economía ocurre dentro de la sociedad y esta a su vez dentro del ambiente, muchos los interpretaron como tres conceptos que solamente tenían que estar presentes. Fue así como surgieron los tres pilares de la sustentabilidad, cuyo énfasis recayó sobre todo en el pilar ambiental y el pilar social fue considerado que estaría bien mientras los otros dos funcionaran. Sin embargo, muchos han resaltado la conveniencia de este esquema al ignorar las posiciones políticas y de poder que determinan las relaciones entre los pilares. Con el tiempo, nuevos análisis de desarrollo sustentable y poder han informado la manera en la que categorizamos sus expresiones. Por ejemplo, ahora existe la división entre sustentabilidad fuerte y débil. Lo podemos ver como si nos ofrecieran salsa de la que pica y de la que no pica. La sustentabilidad débil sería como ponerle salsa de la que no pica a nuestros tacos, porque es como si ni siquiera estuviera ahí. Es decir, tenemos una continuación del capitalismo del libre mercado donde la privatización, la innovación tecnológica y las leyes de oferta y demanda por sí solas lograrán conservar la naturaleza, vista como un capital natural. Y como en el caso de los pilares, la parte de la sociedad estará bien siempre y cuando la economía crezca. Por eso no es casualidad que los que le ponen de esta salsa sus tacos de desarrollo sustentable sean economistas neoliberales medio pintados de verde, como el Banco Mundial o la Unión Europea. En el extremo contrario, con la salsa que pica hasta hijo de su... ¿Ya saben cómo? Tenemos la sustentabilidad fuerte, en donde se busca poner límites al crecimiento económico, enfocarse en la protección del ambiente y transformar radicalmente las relaciones sociales, incluyendo nuevos sistemas de participación política y económica que estén definidos desde abajo y por las comunidades. Y lo que esta salsa dice, digo, postura, es que hay procesos naturales como la capa de ozono, la fotosíntesis o el ciclo del agua que nunca van a poder ser sustituidos por las creaciones humanas. Los grupos normalmente asociados a la sustentabilidad fuerte o desarrollo sustentable transformativo son los que buscan justicia ambiental, movimientos anticapitalistas, la ecología social, el ecofeminismo, los movimientos indígenas, entre muchos otros que no tienen miedo de enchilarse con esta salsa, porque saben que es la opción más justa. Pero también hay una selección de salsas que varían entre que pican y no. Tenemos la postura de muchos organismos internacionales, académicos y ONGs, en las que el grado de picor depende de qué tan dispuestos estén a redistribuir la riqueza, buscar sociedades democráticas y darle una prioridad a la protección del ambiente. Lo que sí tienen en común es que confían en la tecnología, la ciencia y los gobiernos para hacer pequeños cambios en la sociedad, sin creer que debemos hacer una transformación completa. Así que como pueden ver mis planetarios, hay tantas formas de hablar de desarrollo sustentable como variedades de salsas hay en México. Y no por eso quiere decir que vamos a dejar de comerlas, sino que tenemos que ponernos bien las pilas para fijarnos de qué ingredientes están hechas y cuáles decidimos echarle a nuestros tacos. Yo soy Berni Bastien, tu Capitán Planeta. Y yo Raisa Pila, reportando desde la Tierra. Y esto fue Planeteando. Pues ustedes ¿de qué salsa le ponen a sus tacos planetarios? Recuerden, pónganlo en los comentarios, denos like, compártanos y suscríbanse. Y nos vemos en la que sigue.